El Fórum unido, jamás será vencido, el Fórum unido, jamás será vencido, el Fórum unido, jamás será vencido. La Más será vencida. S.F.P.D. 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 A de score a falla de… S.F.P.D. A de score a falla de… S.F.P.D. He's got the goal in your head. His w�s'r scalps have got the goal. ¡Cararemos ese rey de la Barranca! Saquemos el cielo y de la barranca De la barranca acabaremos ese huelgo Policía, escucha, estamos en la lucha Policía, escucha, estamos en la lucha ¡Buen día! ¡Escucha! ¡Estamos en la lucha! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!